Hola amigos como estamos bienvenidos a otro vídeo en mi canal si les gusta denle like y compartan con sus amigos que no tienes amigos la gente de veracruz enojada por los memes hacia ahí vamos a investigar un poco de por qué el meme de veracruz memes cuál es la razón porque la memisa está agarrando de bajada veracruz seguramente los últimos días o semanas te has dado cuenta que internet se ha llenado con memes que hacen referencia al estado de veracruz los cuales están ilustrados por algunas figuras marinas como la de la serie de bob esponja o bien de alguna foto de un pescado o crustáceo ya sea real o de alguna caricatura cuando se arman los arrancones en veracruz bien primero que nada debemos decirles que este meme puede tener dos orígenes el primero de ellos es que pudo ser producto de la llamada ley anti memes que fue aprobada en veracruz en octubre del año pasado en donde se tipificó como un delito la difusión de memes en serio y que podía costarle que los difundieran de seis meses a dos años de prisión what the fuck puesto tal que como internet no conoce de reglas le dijeron no lo hagas y le dieron un motivo más para hacerlo a la madre otra de las teorías conspirativas acerca de este meme es que se utilizan pescados porque es el comparativo al bolillo en la ahora llamada ciudad de méxico bueno pues eso más o menos ahí está el origen para que entiendan de dónde vienen los memes y aquí unos buenos ejemplos funerales en veracruz autos en veracruz a las guarderías wey las guarderías en veracruz junta de empece empresarios veracruz de que el alcalde wey los demás ahí cuando la temperatura cuando la temperatura baja a 18 grados centígrados en veracruz círalo ah está bien bonito mira los guantecitos wey casas de infonavida en veracruz no mames pero sobre todo la salud primero los veracruzanos son muy este son muy de hacer ejercicio muy físicos que los vayan miren eso guachicoleros en veracruz perforando un ducto de pemex se mamaron ok esos son los los memes que estaban en este artículo explicándonos el origen del meme quíjate veracruz no cuando yo va a empezar la orgía y llega al veracruzano de fetiches raros que me mete una jaiva por la cola eh Nadie, absolutamente nadie Quinceañera se perdió No Mi compa de chapas en el baile Queriendo echarse una Veracruz También está el mame de los memes de chapas Por cierto Alerta, ayuden compartiendo para localizar Se perdió un niño de Veracruz Eso está bueno Eso está bueno Los vengadores de Veracruz A la madre, ya listos Con todo y héroes Jóvenes veracruzanos recibiendo la beca de AMLO A la madre Free money Hasta allá llega el puto crimen Piensan todos que No wey, ahí no va a llegar Pero hasta ahí están los pinches narcotraficantes Es que es un problema en todo México En todo México En todo México wey Mientras tanto El metro de Veracruz Que bonito Vato de Veracruz se agarra vergasos con uno de Durango Guala Es corrompió Quiero buscar ese video Vato de Veracruz A ver Aquí está Espérense, quiero verlo Quiero escucharlo con sonido Ah, no tiene sonido Bueno, ahorita lo arreglamos Like si estás aquí por el meme Like Bienvenidos al estado de Veracruz Es hermoso, es hermoso Los Oxxo en Veracruz Se filtra combate de Flash contra un veracruzano A la madre Los veracruzanos cuando salen de su estado Ya, güey Ay, no Nadie, nadie Los de Veracruz ¿Quién me mete un camarón por el...? ¡Ey! Veracruzanos jugando la rueda de San Miguel Un regio visitando Veracruz Hijo de su bichibare Franco Escamilla Veracruz Tiene que hacer giras por todos lados Él no discrimina Morras tóxicas de Veracruz Y sí parece Sí parece Cuando haces un chiste ofensivo acerca de Estados de México Tú Los chilangos Los norteños ¿Dónde está mi prima? Los majaqueños Confirmo Los veracruzanos Nadie, absolutamente nadie El veracruzano con 10 de promedio Cuando eres Cuando te burlas de los veracruzanos Pero es acapulqueño No Yo vivía cerca de Acapulco Así que me identifico Los de Tijuana Viendo que ellos siguen después de Veracruz Güey, ¿por qué sí queda? ¿Por qué sí queda tan bien, güey? Veracruzanos Todo México burlándose de ellos Ironman de Veracruz Nos encanta tu acento Tu acento jarosho These son mentiras Tu culo Tu culo Los regios entrando a Veracruz A la madre El espermatozoide Veracruzano Miren Es bonito, ¿eh? Blanquito y todo Así yo cuando me gustaría Ver a Veracruz Con la ley antimemes Vigente Cuando entras a Veracruz Te pregunto Si traes memes en tu celular Un veracruzano Yucateco Veracruzanos en la cárcel Güey, no mames Pobrecitos ¿Qué habrán hecho? Un vaso Ay, no También pendejos También pendejos De verdad Veracruzanos en una fiesta De disfraces, jaja Me lleva la chingada Con esos güeyes Mira, güey Allá también hay motos Y todo Ah, las ferias, güey Miren cómo se divierten Los otakus en Veracruz Ay, no Gente de chapas Usando el transporte público Ay, no, güey Un veracruzano Ligando con una chapaneca Marihuanos en Veracruz Miren eso, gente Miren eso Las cafeterías en Veracruz Están bastante bonitas, eh La verdad Los perros en Veracruz Mira Bueno, serían mascotas No, las mascotas en Veracruz Los Jonas Brothers En otro lado Los Jonas Brothers En Veracruz Miren el transporte aéreo En Veracruz Qué bonito Miren la ciudad, güey Eso está épico, eh Cómo olvidar Cuando hicieron La Internacional de Red Bull En Veracruz Míralos Doctor Simi En Veracruz No O sea, la comida típica De allá, ¿no? Sabrita Sabrita de Veracruz La INE en Veracruz Está mejor que las que tienen ahorita, eh La verdad Porque las INE de México Están de la verga Hasta allá se tienen que poner uñas, eh Y se ven bastante bonitas De verdad Antros Ir a los Todos Prendidos Veracruzanos en la cárcel, güey No mames Pobrecitos ¿Qué habrán hecho? Veracruz contra América Descripción gráfica A la madre Valió madre Veracruzano Gobernador No Prostitutas en Veracruz Bueno Donde sea de negocio Este es un pack Veracruzano Traijar, eh Hasta ahí quedan los memes Por ahora Ok Me pasaron algo acá Déjenlo Aquí les van Las pedas en Veracruz, eh Y pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó No se les olvide Dejarsele a compartir Y suscribirse Para más contenido Así chicos Espero que les haya gustado Mucho, mucho Este video de memes Una sección como Por así decirlo Especial Ya que pues Solo fueron memes De un tema Pero bueno Espero que les haya gustado En sí Y aparte también Muchísimas gracias Por ya casi llegar A los 4 millones De suscriptores Bueno no sé Si ya cuando Suba este video Ya estén los 4 millones Pero muchísimas Muchísimas gracias Por todo el apoyo Se aprecia muchísimo Y de corazón Les digo otra vez Gracias 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 Gracias.